El día de Yom Tov está permitido cocinar para un Yehudí. Como dice el Pazuk, Significa que cuando cae Yom Tov, día de semana, como este año que cae Shavuot, miércoles y jueves, está permitido cocinar para los Yehudí. Pero dice el Pazuk, ¿Qué significa la Jem? Dice Jajamim, solamente se puede cocinar para un Yehudí y no se puede cocinar para un Goy en Yom Tov. Porque si uno lo cocina para un Goy, se considera una provisión de la Torá de cocinar, ya que se permite cocinar solamente para un Yehudí. Pero aparte de esta provisión, Jajamim hicieron una provisión extra y dijeron que está prohibido invitar a un Goy a la casa en Yom Tov. Aunque uno le cocinó todo antes de Yom Tov, con todo eso, no se puede invitarlo el día de Yom Tov. Porque no vaya a ser que él cocine algo especial o le agregue algo para el Goy. Aunque él hizo todo desde antes. Es una guerra, un decreto extra, aparte de la provisión de cocinar para un Goy, que no se puede invitar a un Goy, no vaya a ser que le cocine a Yom Tov. Según esto, una persona que él, tiene una muchacha de servicio, que le da de la comida, que cocina también para los Yehudí. En ese caso, no se puede cocinarle especialmente para ella. Pero si le quiere dar de la comida que cocinaron para Yom Tov, o de la comida que cocinaron antes de Yom Tov, en ese caso, sí se permite. Por ejemplo, si puso en la olla mucha comida y sobró algo y quiere dar a la Goy, se permite. ¿Cuál es la diferencia? En el caso que uno invita a un Goy, es algo importante. Por eso, Jaén prohibieron, no vaya a ser que le agregue algo. Pero cuando es una muchacha de servicio, que no se cocina especialmente para ella, sino solamente lo que sobró de la comida, en ese caso se le puede dar de comer. Entonces, según esto, aunque cocinar especialmente para ella, para la muchacha, está prohibido, lo que sobra de la comida, o si puso mucha comida, en ese caso se le va a poder dar de comer en Yom Tov.